de la pandemia. Momento de seguir revisando más temas en la primera de ATV. Le damos la bienvenida a quien ya está con nosotros a través del contacto vía suma, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos. Y en esta ocasión vamos a estar hablando del plan que se va a ejecutar debido a las fiestas de fin de año. Viceministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Los saluda Jocelyn, bienvenido. ¿Cómo está? Jocelyn, muy, muy buenos días. Aprovechar siempre la oportunidad que nos brindan para llevar información tan importante al pueblo boliviano y un saludo también a todo el equipo de ATV. Es un gusto siempre tenerlo en la primera, viceministro. Coméntenos acerca del despliegue y las labores que se van a realizar de cara a las fiestas de fin de año. Bien, Jocelyn, es importante mencionar que ya hace algunas semanas se ha hecho el lanzamiento a nivel nacional en compañía de nuestro ministro, también el comandante general de la Policía Boliviana del plan de operaciones unidos por tu seguridad en las fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Este plan de operaciones que comprende tres fases, la preoperacional, la operacional, la que actualmente se viene ejecutando y la posoperacional. Este plan ha previsto dentro de los, la cantidad de efectivos que se van a emplear, son más de 10 mil efectivos, aproximadamente más de tres mil medios motorizados. Y por otro lado, se prevén, no solo realizar acciones de prevención, entendiendo que las dinámicas en lo que es la fiesta de Navidad, la fiesta de Año Nuevo, son diferenciadas, son variadas, ya que la Navidad es más una fiesta para pasarle en hogar dentro de los ambientes en cada, en cada familia. Y el Año Nuevo más bien vemos algo contrario, ¿no? Vemos que a partir, que los mayores a partir de 18 años de edad se vuelcan a las calles para asistir a las distintas fiestas, tanto públicas o a las que son abiertas, como también las privadas, vemos mayor movimiento en las calles, lo cual, además de generar un importante movimiento económico, esto debe estar acompañado con la seguridad, conforme siempre lo manda nuestro hermano presidente, ¿no? En ese sentido, se van a realizar, ya están realizando ciencias de prevención enfocadas a lo que es recomendar, evitar el consumo, el exceso en el consumo de bebidas alcohólicas. Por otro, también siempre tomar los recaudos necesarios por parte de la población, considerando y entendiendo que un ciudadano, una ciudadana informado, informado, es una víctima menos. Y por otro lado también, no solo con la utilización de medios tecnológicos como nuestras cámaras de videovigilancia, los sistemas con los que se cuenta con los drones, sino también con el trabajo de agentes encubiertos que permita de manera integral atender cualquier, prevenir cualquier situación de algún ilícito que se pueda cometer, o en otro caso, estar siempre atentos a la llamada de auxilio o emergencia por parte de la ciudadanía. Ministro, ya estamos a pocos días de culminar la gestión 2023 y considerando que ya ha transcurrido más de la mitad de gestión del nuevo gobierno, el nuevo mandato, ¿qué aspectos se ha podido trabajar para fortalecer la seguridad ciudadana hasta el momento a comparación de gestiones pasadas y qué otros aspectos más habría que trabajar aún? Primero, Jocelyn, es importante mencionar que si nos remitimos a la estadística, al indicador que mide a nivel mundial el incremento de la criminalidad o la violencia en un país que es la tasa de homicidios, vemos cómo hemos ido reduciendo paulatinamente hasta llegar a ocupar el primer lugar, es decir, tener la tasa de homicidios más baja de lo que es la región latinoamérica y el caribe, que sin duda alguna es un importante indicador que permite ver tangiblemente los resultados que estamos obteniendo a partir de las distintas medidas que se vienen adoptando. Bien lo mencionamos constantemente con nuestro ministro, nuestra política es de la prevención antes que la represión, no por otro lado la utilización de equipos y medios tecnológicos, pero además el fortalecimiento a la policía boliviana que no se ha dado en años anteriores, nuestro hermano presidente, justamente esta semana ustedes nos estaban acompañando con la entrega de una dotación de más de 157 millones de bolivianos en equipo, que realmente era importante para fortalecer y potenciar nuestra policía, que viene acompañado con la implementación no sólo del BOL 110, sino también con las unidades de vigilancia ciudadana en Santa Cruz, en Guarles, en Trinidad, próximamente en el Alto y de igual manera en cobija. Por otro lado, toda esta tarea de prevención y la implementación del modelo de policía comunitaria que permite acercar al policía a su ciudadanía, que el ciudadano deje de ver al policía como una instancia que está por encima de él, sino más bien lo vea como un igual a quien más bien debe entregarle su confianza y ante cualquier situación que se le presente de emergencia o algún tipo de violencia, sea víctima, pueda acercarse y hacer la denuncia, ¿no? Fomentar esa cultura de denuncia ciudadana. Por otro lado, el trabajo en unidades educativas a partir del programa Dino, a partir de las brigadas escolares, tanto de padres, de madres, así como también de personal, de apoyo que tienen las unidades educativas. Por otro lado, tampoco podemos dejar de lado los resultados tan importantes que se ha tenido en materia de lucha contra del narcotráfico, que se continúan rompiendo récords históricos, no solo respecto a la reducción de cultivos, sino también a las incautaciones que se tienen tanto de droga como de pasta base, perdón, como también de marihuana, la destrucción de pistas, de laboratorios y de igual manera el enfoque tan importante que se le ha dado a lo que es el régimen penitenciario, ¿no? Nuestras cárceles productivas, ya vemos cuál es el trabajo maravilloso que desde las cárceles se está presentando, la ciudadanía está pudiendo vender sus productos, lo que también está pudiendo generar recursos económicos a las personas que están privadas de libertad, pero además mejorando las condiciones de habitabilidad y no podemos dejar de lado tampoco algo tan importante que es la carnetización, ¿no? Es esa carnetización que llega a todos los rincones del país, el tema de las licencias de conducir que viene acompañado justamente con esa recaudación que es tan importante para continuar fortaleciendo a la policía boliviana, en fin, un sinfín de medidas en lo que es más importante, Jocelyn, mostrar una cara distinta del ministerio de gobierno, ¿no? No sólo como un ente, no mostrarlo como un ente represor, sino al contrario, como una instancia que a través de sus diferentes reparticiones también realizan un trabajo social, ven constantemente la forma de mejorar los servicios a la ciudadanía, como el tema del sistema de los certificados de antecedentes policiales que antes demorabas hasta un día y medio, ahora lo puedes hacer en cinco, diez minutos como máximo, y por otro lado también están viendo siempre constantemente qué sistemas tecnológicos se pueden implementar a fin de mejorar los servicios que brindamos a la ciudadanía, y esto es realmente, es por el, es bajo liderazgo, no sólo de nuestro hermano presidente, sino también nuestro hermano ministro con quien constantemente venimos retroalimentando y viendo en qué podemos mejorar para principalmente brindar un mejor servicio a nuestra población. Viceministro, destaquemos algunos de los puntos que usted iba mencionando en los que se ha trabajado. Resaltemos dos de ellos, el trabajo en las unidades educativas y también el narcotráfico. Hablemos de lo primero. En las unidades educativas este año se ha podido conocer de bastantes casos en cuanto a maltratos, abusos, temas de bullying e incluso agresiones sexuales. Como Viceministerio de Seguridad Ciudadana, ¿se está trabajando únicamente en la parte preventiva o también se está haciendo un seguimiento de estos casos? ¿Cuál es la incidencia que tienen como Viceministerio? Jocelyn, a partir del programa Dino, que es importante mencionar que el Dino, muchas, algunas personas piensan que sólo es un concierto que se hace en las distintas ciudades, más bien esa es una actividad más dentro de todo esta programación de acciones que se tiene, porque es un programa de aproximadamente duración de seis semanas, que tiene distintos contenidos de su módulo y justamente con este programa hemos podido llegar a capacitar alrededor de 47 mil estudiantes comprendidos entre los niveles, entre los 10 hasta los 12 años, que es una población más sensible, pero que además también se ha hecho especial énfasis porque se ha hecho un diagnóstico previamente. como tú mencionabas, son más de 15 casos de abuso sexual, así como también de acoso y violaciones, entre otros, que se han podido identificar a partir de una dinámica que tiene el Dino, en la cual es, manda tu carta, el Dino secreto, donde los estudiantes le mandan una carta a Dino una vez que ya generan esa confianza, en la cual le cuentan cuáles son los problemas que ellos tienen. Y justamente a partir de este relato que es contado por cada uno de los niños, niñas, es que todos los efectivos de la PSV hacen una lectura de estas cartas. Se identifica el caso inmediatamente, se coordina con la defensoría, se asumen las medidas y sin duda alguna lo que se hace es poder a consideración del Ministerio Público para que se haga el proceso correspondiente. Nosotros hemos hecho los casos, vemos que en la mayoría de estos se han asumido acciones desde la justicia, en las cuales se han determinado detenciones preventivas, se está llevando a cabo el proceso, pero lamentablemente otros, y es importante también hablarlo y que el pueblo conozca, porque muchas veces todo el trabajo que se realiza desde el Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana, algunas veces caen en saco roto, porque existen malos operadores de justicia. En el caso de Cobija, justamente se ha identificado a una menor, la cual relataba los abusos que eran, a los cuales él ya era sometida por parte de su padrastro, pero además las amenazas que este ejercía sobre la misma para que no cuente lo que acontecía, amenazando a su hermano y a su madre, lo cual, esto se ha identificado, se ha puesto a consideración del juez, en coordinación con las instancias que te mencionaba, lamentablemente el juez ha determinado una detención domiciliaria para este individuo, lo que ha acarreado posteriormente en la fuga del mismo. La policía actualmente se encuentra trabajando en lo que es la localización y la posterior captura, pero vemos como en algunas ocasiones la justicia no acompaña todo este trabajo que se realiza. Sin embargo, sí se hace un seguimiento a partir del programa Dino y también el personal policial, que además es capacitado para poder brindar esta instrucción. Por otro lado, en materia de lucha contra el narcotráfico, es importante ponderar los resultados que se han tenido en materia de incautación de marihuana, de cocaína, también en lo que son las destrucciones de laboratorios, de pistas clandestinas. El ministro de Gobierno, ustedes lo ven con nuestro viceministro de Defensa Social constantemente, además los medios de comunicación, quienes son parte de este acompañamiento que permiten que se transparente la gestión, sin duda alguna, son actores fundamentales para mostrar los resultados que tenemos, pero que además no solo son reconocidos por las distintas agencias de cooperación en nuestro país, sino también por organismos internacionales como la Unión Europea y también por otros países de la región que a partir del intercambio de información y todo este liderazgo que queremos asumir en lo que es la regionalización de lucha contra el narcotráfico, reconocen los esfuerzos que realizamos como país. Bien, viceministro, aclaraciones importantes y hablemos también del otro aspecto que le había mencionado, el tema del narcotráfico en el país. Sabemos que este año, sin duda, quien ha captado prácticamente toda la atención es el caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet y todo lo que acontece en torno a ello. Recientemente se ha dado a conocer que se ha prendido al hermano del mismo, a Diego Marcet. En las últimas horas, también desde el viceministerio de Sustancias Controladas, habían anunciado que se iba a solicitar la extradición de la esposa del mismo, que tendría una nacionalidad boliviana. ¿Qué avances se tiene respecto a este tema? ¿Cuál es la situación actual, el informe que ya se tiene? Primero, Jocelyn, es importante mencionar que nuestro país ha sido el país donde se ha logrado afectar, se ha logrado la afectación no sólo económica, sino también logística, más importante a esta organización criminal, lo que ha permitido desarticular la presencia de la misma en nuestro estado. Estamos hablando de una afectación económica que oscila entre los 30 millones de dólares, por otro lado, se tiene más de 20 personas que han sido aprendidas, por otro lado, más de 50 entre investigadas, pero además también no sólo se han asumido acciones dentro del territorio nacional, sino también en este marco de la regionalización de la lucha contra el narcotráfico, hemos compartido información, hemos intercambiado información con nuestros vecinos, con policías que también estaban en lo que es la localización de este individuo, que justamente permite y vemos como saludamos en realidad el trabajo que ha realizado la policía en Brasil, en Forza de Iguazú, con la aprehensión de Diego Nicolás Marcel Alba, ¿no? ¿Quién es el hermano de Sebastián Marcel? Y esto también será y es importante hablarlo de esa forma, Jocelyn, gracias a la información que Bolivia comparte a partir de la policía, porque la esposa de Diego Marcel, el hermano de Sebastián Marcel, es de nacionalidad boliviana, y además está siendo investigada en nuestro país, porque de igual manera ha identificado que tenía vehículos de alta gama, ¿no? Lo cual ha permitido justamente que se dé con la ubicación de este sujeto. Ahora tenemos información de que ella se encontraba en estado de gravidez, es decir, hace un par de días ha dado a un menor a luz, por lo cual también se están haciendo las gestiones a través del Ministerio Público para que esta persona, que es de nacionalidad boliviana, pueda, se pueda, pueda ser entregada a nuestro país a fin de rendir cuentas ante la justicia boliviana, y si no alguna también, permita tener mayores elementos en el proceso investigativo que se continúa llevando adelante en nuestro país. Nuestro hermano ministro era enfático al mencionar de que no, de que no se va a descansar, se van, se han, se están realizando todos los esfuerzos a fin de dar con la ubicación y posterior aprehensión de Sebastián Marcet, que es el punto, el cual, es el objetivo del cual nos hemos trazado, ¿no? Muy bien, viceministro, vamos a hacer el seguimiento correspondiente, entonces, en torno a este caso. Muchísimas gracias por su tiempo y por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias, Jocelyn, desearles que tengan un 2024 lleno de éxitos, de prosperidad, a todo el equipo de ATV y, si duda alguna, también a todo el pueblo boliviano. Un próximo contacto. Muchísimas gracias, igualmente, para usted, viceministro, que tenga un excelente 2024, bendecido y, además, bastante exitoso. Muchísimas gracias por su tiempo y que tenga una excelente jornada. Nos acompañaba a través de este contacto vía Zoom el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, haciendo referencia a los trabajos que se van a realizar en torno a las fiestas de fin de año. Asimismo, los avances y el seguimiento que se hace en cuanto a los casos registrados en las unidades educativas y los avances que se tienen en torno al caso Sebastián Marcet. Nosotros tenemos que continuar.